...y a esta jornada internacional de gestión de la calidad en el proceso de evaluación de plantas. Explicarles brevemente el por qué estamos, digamos, en este momento en esta jornada. Esta semana es el último tramo presencial de la tercera cohorte del diplomado en gestión del proceso de procuración y trasplante que en esta Universidad de Seguridad estamos haciendo desde hace unos años. Uno de los temas de esta etapa era gestión de calidad. Porque entendemos que es un tema muy trascendente para justamente la mejora y la optimización de un recurso tan escaso que limita el desarrollo más extenso, digamos, de trasplante, como es la disponibilidad de órganos, tejidos y células para trasplante. Como calidad, es una de las estrategias capaces de ayudarnos a optimizar los resultados justamente de trasplante. ¿Qué nos parecía que en realidad era un tema para no sólo tratarlo entre quienes tienen cursando el diplomado esta su última semana, sino además abrirlo a una convocatoria muy interesante que nos permita en el intercambio de saberes y experiencias y expectativas enriquecer mucho más el tratamiento de este tema convencido de que la progresiva incorporación de la evaluación y de la gestión de la calidad en el proceso de donación y trasplante en los distintos ámbitos de que se trata, institucionalmente hablando, es algo que no sólo deseable, querible, buscable, digamos, y que estamos, creo, todos empeñados en llevar adelante. Entonces, esta es la razón de por qué esta convocatoria, que por supuesto comienza con una primera convocatoria desde, por supuesto, en compartir estos criterios, las autoridades de esta Casa de Estudios, en la que muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo en estos últimos años. la primera parte, digo, fue entonces tomar contacto con aquellos profesionales que por su experiencia, por su expertise en el tema, por su calidad profesional, eran, digamos, imprescindibles para ayudarnos a tratar este tema. Y en eso, no sólo a nivel nacional, como ya lo iremos viendo durante el transcurso de la jornada, sino que también me parecía importante, no sólo esto de compartir las experiencias nacionales, insisto, sino también regionales. Y por eso, este, por un lado, el doctor Ricardo Otero, este, a quien me voy a presentar y darle la palabra enseguida, en breve, sino también, bueno, Celina Oda, Cecilia Ramba, Oscar Schuil, que todos conocemos, Ricardo Ibarra, para integrar esta mesa de comunicación y el intercambio de experiencias de nuestra... La verdad es un pantallazo cortito, lo más, digamos, reducido que se pueda, de un tema que es muy amplio. Es más, yo tengo un viejo amigo, también sanitarista, que siempre dijo que al final calidad es todo. Y, en cierta forma, tenía razón, porque el tema está tan incluido dentro de lo que debe ser nuestro desempeño en el ámbito sanitario, que casi abarca la totalidad de lo que hacemos. Por supuesto que yo, de trasplante, procuración, no me pregunten, porque tengo la menor idea, a pesar de lo que haya dicho recién Carlos. Entonces, tengo la idea de lo que es la definición, pero ahí se acabó todo. La primera pregunta que nos surge es qué es la calidad. La calidad es un término muy abstracto, es un término muy difícil de definir, porque en realidad no hay una calidad. Es como definir la realidad. Cada ser humano tiene su propia percepción. Entonces, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla de calidad en salud, fíjense la cantidad de elementos que tiene. Dice que es el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado, más adecuado, para conseguir una atención sanitaria óptima, es decir, la mejor que se puede lograr. Óptimo es el máximo grado de lo bueno, de lo mejor. Pero ahí empiezan los problemas. Teniendo en cuenta los factores y conocimientos del paciente, esto es lo que nosotros en calidad llamamos enfoque al paciente. El paciente es nuestra razón de ser, no es otra. Bueno, por lo menos la razón de nuestro accionar. Quizás exagero cuando digo lo de ser. Pero bueno, pero hay que tener en cuenta los factores y conocimientos del paciente, lo que se incluye, la situación socioeconómica, la religión, las ideas políticas, las convicciones, la filosofía particular de cada uno. O sea, no es lo mismo atender un tipo de paciente que otro. No es lo mismo el paciente de un país que el de otro. Pero también del servicio médico. Y también hay factores bastante similares, más allá del equipamiento y la disponibilidad de servicios que uno pueda tener. Pero al mismo tiempo, lograr el mejor, ese resultado óptimo, tiene que ser con el mínimo riesgo. O sea, cada vez nos estamos más, cada vez más complicados, ¿cierto? Cada vez nos metemos más adentro del problema y con más dificultades para nosotros. Y con la máxima satisfacción, por si fuera poco, la máxima satisfacción. Esto de la máxima satisfacción, que es una regla en todos los pacientes que no son sanitarios, en el sanitario es muy difícil. Porque es muy difícil saber cuál es la máxima satisfacción. En realidad, todos los pacientes quisieran estar curados. Nadie quisiera morirse o tener una discapacidad, ¿verdad? Pero esto no siempre lo logramos porque nuestros conocimientos tienen sus límites. Avedo Ramirian fue el mayor pensador en términos de calidad de salud de la historia. Él era un médico pediatra, de origen libanés, pero que se desarrolló siempre en toda su actividad en los Estados Unidos y se dedicó a pensar. Y pensó mucho. Y pensó mucho y dio muchas cosas interesantes al tema de la calidad en el mundo. Y él decía, hacía una reflexión mucho más pequeñita, mucho más cortita, que es el logro de los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores atributos para el paciente. Y acá incluía todo lo que la ONS incluye, ¿verdad? Simplemente es mucho más sintética. La ISO, que son normas que no surgen del ámbito sanitario, surgen del ámbito industrial, dice que es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Es una definición tan amplia, tan amplia, que en realidad no nos dice nada, porque estas características inherentes, cualquiera, el color, el tamaño, el peso, cómo se está desarrollando un procedimiento, porque primero me enfoqué pensando en ISO, me enfoqué en el producto, ¿no es cierto? Pero no solamente el producto. Y además cumple con los requisitos, ¿cuáles? No sé quién pone los requisitos, el cliente, esto es lo que se piensa hoy, pero también hay requisitos industriales, también hay requisitos de proceso, también hay requisitos de todo otro origen que tienen influencia en el resultado final. Así que aquí tienen, para divertirse, tres definiciones que muestran lo complicado que es entender esto. Quizás sea más fácil definir a la calidad de un producto o de un servicio a través de una serie de atributos que tienen. Los tres primeros, la eficacia, la efectividad, la eficiencia, las tres E de la vida, quizás sean las más importantes. La primera, la eficacia, que es una característica técnica, es la capacidad que tiene un proceso, un servicio de cumplir aquello, para lo cual fue diseñado. Un tensiómetro que realmente mide la tensión, un antibiótico que realmente destruye bacterias. La efectividad es lo mismo que la eficacia, pero la eficacia se mide en términos de laboratorio. En cambio, la efectividad es cuando esto lo llevo al terreno, ¿cierto? Ese antibiótico tan bueno, tan efectivo, resulta que, no, tan eficaz, resulta que no es efectivo porque el precio que tiene lo hace imposible de comprar para la inmensa mayoría de las personas que lo necesitan. Incluso hasta los estados a veces tienen dificultades para poder financiar esto. Y si no piensen en lo que pasa con HIV en África. La razón fundamental del HIV en África, y perdónenme que me metan un tema que no es mío, es la falta de medios económicos para poder adquirir los medicamentos, ¿verdad? Resolverlo. O por lo menos mejorar. Y finalmente, la eficiencia, que es una característica de tipo económica, que es la relación entre costos y beneficios. Es decir, obtener mejores resultados a iguales costos u obtener los mismos resultados a menores costos. Finalmente hay otras, hay más, pero bueno, aceptabilidad, por supuesto, no puede estar ningún, nada que tenga calidad, es calidad desde el punto de vista del cliente, ahora estoy pensando, el cliente, el paciente, no importa, es lo mismo para nosotros. Si está en contra de sus creencias, por ejemplo, nosotros no discutimos en general que una transmisión de sangre es algo que es necesario, por ende tiene calidad, porque está resolviendo una necesidad. Sin embargo, hay religiones, como los testigos de Jehová, que no aceptan esto. Entonces uno podría hacérselo, porque, y para él sería, si lo hiciera, algo que está en las antípodas de la calidad. Legitimidad, por supuesto, nada puede hacerse si no está de acuerdo con los principios éticos y legales, y la equidad, que es la conformidad con la justicia en la distribución, a estar real, todo lo que necesita a quien realmente lo necesita. El desarrollo histórico lo vamos a hacer rápidamente. Yo, y esto sí, soy el responsable absoluto de lo que voy a decir ahora, defino que hubo cuatro épocas en la historia de la medicina que tienen que ver con la calidad. Se desarrolló desde hace muchísimos años. El primer elemento, alrededor del año 2000 a.C., en el Código de Hamburabi, había premios y castigos para los médicos, de acuerdo a como si fuera en la realidad. Si el paciente se moría, no sé, lo castigaban, y si andaba bien, cuál es el hombre. Es decir, ¿qué estaban haciendo? Estaban evaluando la calidad, estaban evaluando resultados, ellos no se daban cuenta de eso. Después hubo otros hitos, en 1922 a.C., o sea, hace como 3.000 años, los chinos dicen que es la que era el examen para ser médico. Estamos evaluando la calidad. Hipócrates, con su famoso juramento donde dice que la ética, y esto también es básico para el médico, pero decía ya un año después, copia a China, casi 2.000 años después. Finalmente, la Universidad de París, en el 1300, recién en Europa se enteró de esto, en 1300, o sea, casi 2.000 años después, más de 2.000 años después. ¿Cómo? 2.400. 2.400, claro, yo decía que en realidad hace 4.000 años, no 3.000, estamos en el 2.000, así que 2.000 y 2.000 son 4.000. Impone una licencia, la matrícula, para los médicos, y finalmente, el colegio de cirujanos de Estados, de la CERPA, perdón, de la Bretaña, Estados Unidos no existía, en 1918 prácticamente, inventó que la matrícula la tenían que regular los propios profesionales. Esta es la etapa que yo llamo prehistoria. La historia empieza con la introducción del método científico. Esto es una etapa mucho más corta. El primero fue William Heberman, el médico de la reina Isabel I, de la Tierra, que mirando por qué se moría la gente, se dio cuenta que la gente no se muere de cualquier cosa, sino que se muere de algunas cosas y que no son las mismas si uno es joven que si uno es viejo. Y que no es lo mismo si uno es hombre que si es mujer. Entonces se empezó a recoger esas causas de muerte de la gente que se había muerto, ¿cierto? ¿Por qué se murió? Y las empieza a tabular. Empieza a hacer estadísticas. A él, eso a él, él, perdón, él a eso lo llamó a tabla de muerte. En 1847, Sebel Weiss nos enseña algo a los médicos que seguimos sin cumplir que es lavarnos las manos. En la misma época, y él lo demuestra claramente, es toda una historia que no voy a repetir, en la misma época Oliver Wendell Holmes, un médico norteamericano que es mucho más conocido como escritor que como médico, dijo lo mismo, pero no hizo ninguna experiencia, se le ocurrió a él, realmente. Piensen que, a pesar de que ya pasaron ciento, ciento cincuenta y pico de años, trescientos sesenta años, la OMS ha tenido que desarrollar desde 2004 una campaña para que la gente, los médicos, no la vemos en las manos. O sea, no aprendimos nada en todo este tiempo. Y además, no hay ninguna razón para no hacerlo, porque no hay ninguna razón ni técnica ni científica. En 1849, el padre de la epidemiología, John Snow, que descubre las causas de cólera, hace otra cosa muy importante, que no es demasiado destacado. Que yo sepa, inventó la georeferenciación. O sea, él descubrió que era el agua la que transmitía algo que él llamaba a la gente, simplemente marcando en el plano del distrito de Soho, en Londres, los muertos, y se dio cuenta que cuanto más cerca estaban desiertas fuentes de agua, mayor cantidad de puertos salían. Eso hoy se llama georeferenciación. Un siglo y pico después. En 1858, Florence Nightingale estandariza la atención de los hospitales de la guerra de Crimea, que era una enfermera, pero además era estadígrafa y era una matemática, es contratada para tratar de reducir la cantidad de muertos en la guerra, porque en esa guerra entre Inglaterra y Rusia, los soldados no se morían por las balas o por las explosiones, se morían de cólera, y se morían de enfermedades infecciosas, y era la mala atención que tenían. Se morían mucho más a traer. Las últimas dos etapas, la más anteúltima es la de la madurez, empieza a principios del siglo XX con Fretzner, que era un educador que estudió a los hospitales universitarios de Estados Unidos y Canadá, a todos, hizo algo muy interesante que lo siguió a través de una check list, también empezó a usar check list en aquella época, con lo cual comparó las mismas condiciones de todos los hospitales y llegó a la conclusión de que la inmensa mayoría de estos hospitales no aplicaban la ciencia, el método científico, a la enseñanza y que tendrían que padecerse, dijo él, al hospital de la universidad Johns Hopkins, que hoy todavía existe. En la misma época, Coleman, que sí era médico, empieza a hablar de estatalización, empieza a hablar de resultados y fundamentalmente empieza a hablar de error médico. Él desafió a sus colegas a que, porque él decía que el error médico la gente lo tenía que conocer y los médicos lo tenían que explicar. Él publicó un trabajo con 30 errores propios en la cirugía, 30 errores que le habían producido problemas a los pacientes, o sea, habían tenido lo que llamamos eventos adversos por su culpa y desafió a sus colegas a que lo hicieran, por supuesto que lo echaron de todos lados, pero al año él repitió la historia y no publicó otros 30, sino 60 más. Bueno, se murió sin dinero, hubo que salir de una colecta para pagar la lápida, etcétera, etcétera. En 1919, en base a las ideas de estos dos pioneros, empieza la, hoy llamamos atelización hospitalaria, el colegio de ciruganos de Estados Unidos empieza a trabajar en esto. De hecho, Codman fue uno de los fundadores de ese colegio. En 1923 empiezan los industriales. Fíjense dónde empezaron, con Schuhar, que era un físico de los laboratorios Bell, y empieza con el control estadístico y el ciclo de la calidad, el ciclo que hoy conocemos como ciclo de Deming. En realidad debería llamarse de Schuhar-Deming, porque, tal la casualidad, que Deming, que también era un físico y también estaba en los laboratorios Bell, y también lo conocía a Schuhar, tomó las ideas de Schuhar y creó lo que hoy llamamos el ciclo de la calidad, que después lo vamos a ver muy rápidamente. pero recién en 1923, recién en el siglo XX, la calidad entra en el área industrial y a partir de ahí se desarrolla todo lo que ustedes conocen. En 1850 el Leeds Lian Myers con un programa que estudia durante seis años las historias clínicas, alrededor de nueve millones de historias clínicas, cambia, en base a los resultados que obtiene de su estudio, todo lo que es la gestión hospitalaria. Hospitales cambiaron después del trabajo de Lian Myers y lo más interesante es que todo este trabajo se hizo sin computadoras, a papel de lápiz. Hoy ni siquiera lo pensaríamos. En 1952 se crea la principal computadora más antigua y la más grande que sigue existiendo hoy en el mundo que es la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations hoy antes de hospitales. En 1952 por leer que otro pensador norteamericano le da mucha importancia al benchmarking que es la comparación de resultados y en 1966 Dona Vivian emite su famosa triada de los enfoques para el análisis de la calidad en tres partes, ¿no es cierto? La estructura en los procesos y en los resultados. Finalmente llegamos a la actualidad. ¿Cuál es la... ¿en qué cambio? Acá vino la computación, acá vino la tecnología de la información que nos permite analizar grandes poblaciones, no grandes poblaciones de un estudio multicéntrico que ¿a cuánto puede llegar? 200.000 personas, nos estamos hablando de poblaciones de países completos, incluso algunos como por ejemplo el de la Organización para el Desarrollo y la colaboración económica que está acá que no es un solo país sino 23 países. La Joint Commission en Estados Unidos inventó a LORIS que fue el primero de los grandes para todos Estados Unidos 2.000 hospitales enviando datos. El National Committee of Policy Assurance que tiene un programa que es para redes de salud, no es para establecimientos pero también nos analiza desde el punto de vista del presupuesto. España que implementa con éxito los ERG que es una forma de evaluar resultados y también es una forma de evaluar case mix o sea la conformación de la demanda de un hospital y en Argentina la Sociedad de Calidad y el ISTAES que es donde yo trabajo y desarrollaron ya hace más de 10 años el programa de indicadores de calidad de atención médica que es una adaptación a la Argentina no a la Argentina en el sentido del país solamente sino a la Argentina al estilo argentino pero que funciona muy bien y que estamos tratando ahora de tratar de ampliar ¿qué podemos hacer por la calidad? hay dos cosas en realidad la primera es gestionar de todas maneras aquí tengo otra siempre se habla de gestión de calidad no es gestión de calidad es gestión con calidad pero bueno en inglés que es donde nosotros sacamos todas estas definiciones no tienen el artículo entonces no pones un albergue preposición te vas con cargón contra el sí porque no es la calidad la que gestionamos nuestra gestión tiene que hacerse con calidad pero bueno vamos a tomar la vieja usanza es decir gestión de calidad y la otra posibilidad es evaluar ahora bien estas dos cosas son inseparables la una no existe sin la otra y a mi me gusta mostrarles esto porque resume lo que quiero decir lo positivo y lo negativo el femenino y lo masculino si los separamos desaparecen el todo solamente existe cuando están los dos para hacérselo fácil ustedes pueden hacer gestión de calidad siguiendo lo que dice un manual de evaluación de la calidad ustedes pueden hacer evaluación de la calidad siguiendo lo que dice un manual de gestión de la calidad es decir la única diferencia entre ellas es la ubicación del evaluador está mal dicho sigo sin corregir la diapositiva es la ubicación del sujeto del que hace la cosa ¿de acuerdo? yo me puedo poner como evaluador o me puedo poner como gestor por eso está mal puesto ahí lo de evaluador de todas maneras para estas dos cosas hay algo que es elemental que no es estrictamente un tema de calidad pero que sin ello y va a ser muy difícil que ustedes puedan gestionar con calidad que es definir estrategias todas las organizaciones no importa cuáles sean tienen la obligación de definir estrategias porque si no todo lo demás va a ser crecimiento por la posición o destrucción ¿cierto? porque puede ir para cualquier parte y la segunda establecer a partir de esas estrategias políticas de gestión ¿qué voy a hacer? si yo no sé qué voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a poder hacer y tampoco lo voy a poder evaluar y todo aquello que yo no puedo evaluar no lo conozco y todo aquello que yo no lo conozco no lo voy a poder resolver si es un problema o no lo voy a poder mejorar si es algo bueno ¿verdad? Binsberg es un canadiense es un economista en realidad que estudió mucho las organizaciones humanas y tiene una característica o una caracterización especial que son las organizaciones profesionales dentro de las organizaciones profesionales el paradigma de las organizaciones de este tipo son los hospitales no son no es lo mismo un hospital que una fábrica de carámelos no tienen nada que ver aunque los dos sean organizaciones humanas pero no solamente no tienen nada que ver con el objeto sino que no tienen nada que ver por la forma de tomar decisiones no tienen nada que ver por las relaciones que establecen los integrantes entre sí el el este el tema fundamental para resumir resumirle todo esto es que el núcleo trabajador del hospital el obrero del hospital tiene autonomía de decisión cosa que no sucede en ninguna otra organización humana solamente en las actividades asistenciales el médico la enfermera tiene decisión porque sabe lo que tiene que hacer entonces no depende de que alguien le diga cómo hacerlo salvo bueno puede decir qué hacer pero el cómo hacerlo lo sabe el obrero entonces las principales características son esta primero los profesionales tienen considerable control sobre su trabajo la segunda las decisiones asistenciales se toman con alta discrecionalidad esto es un grave peligro para nosotros la variabilidad no nos permite evaluar resultados no sabemos si los buenos resultados son a causa de o a pesar de ¿me comprenden? entonces es necesario que esta variabilidad desaparezca dentro de los límites razonables porque cuando hay una urgencia el paciente está muriendo se acabó toda la norma ahí hay que poner el arte de lunar pero por lo menos para todo aquello que sea rutina que es el 90% de nuestro trabajo la variabilidad tenemos que tratar de hacerla desaparecer los estándares laborales y las pautas de evaluación se establecen fuera de la organización hay cierto tipo de condicionamientos las sociedades científicas por ejemplo a las que los profesionales suelen pertenecer establecen sus pautas y no siempre esas pautas pueden coincidir exactamente con las estrategias de la establecimiento la capacitación es la base de lo que se llama estandarización de habilidades es decir el hospital es un establecimiento de una organización que es cuando yo digo hospital esto es de cualquier organización sanitaria me resulta más fácil decir hospital donde lo que se estandariza son las habilidades nosotros hacemos concursos para contratar profesionales ¿verdad? ¿qué significa el concurso? que todos tienen que tener las mismas habilidades de base estoy estandarizando estoy tratando de conseguir que mis profesionales hagan lo que yo quiero que hagan y sepan lo que yo quiero que sepan hacer por supuesto que estas habilidades no se forman en el hospital estas habilidades se forman en la universidad en lo previo y estas son las que fijan y desarrollan por supuesto los engramos conductuales mi conducta profesional está sesgada por lo que me enseñaron en el hospital no la aprenden con el hospital más allá de que pueda adquirir una los profesionales forman también parte bueno esto es una característica de las definiciones de Milberg él dice que todas las organizaciones tienen una tecnoestructura tecnoestructura un área pensante un área que decide cómo se van a hacer las cosas y servicios de apoyo en el hospital esto está todo juntamente por aquellos de que los profesionales deciden por sí mismos no hace falta una tecnoestructura los hospitales no tienen un núcleo pensante más allá de tener un núcleo directivo que es otra cosa el núcleo pensante sería en una en una empresa que fabrica autos los diseñadores los ingenieros que le van a decir incluso a la propia conducción del establecimiento de la empresa cómo va a ser el próximo auto bueno esto en la salud no es así porque los profesionales ellos en sí mismos o sea los trabajadores ellos en sí mismos son parte de esta tecnoestructura bueno hay otras características menos importantes como por ejemplo que hay dos estructuras esto es muy curioso una que es democrática y otra jerárquica la cosa más fácil lo que firman la entrada y la salida y cumple un horario estricto son los médicos de guardia y las enfermeras el resto no es general medio como que entramos y salimos cuando queremos por ahí nos faltamos le damos mucha menos importancia a este tipo de condiciones laborales que lo que tienen que cumplir un horario estricto si tenemos dentro de la misma organización dos estructuras y después la asignación de recursos en algunos casos como por ejemplo cuando se trata de la contratación de personal o la asignación de institución de recursos por insumos y equipamiento tienen una diferencia profesional los obreros de la fábrica de autos no tienen por qué decir todo esto así que sea muy difícil para una organización sanitaria y menos si queremos gestionarla con calidad porque además como no nos enseñaron que es calidad en nuestro pase por el grado no resistimos el ser humano se resiste a todo aquello que le conoce entonces también se resiste a la calidad aunque no habría por qué hacerlo porque en realidad hacer las cosas con calidad es mejor es más fácil más barato pero bueno somos seres humanos el ciclo de la calidad que les contaba el de Deming o Schuhard Deming empieza por perdónenme que tiene las palabras en inglés pero no conseguí una imagen en español la primera es plan planificar que es definir las metas y los métodos que voy a hacer que voy a organizar esto sirve para resolver un problema o sirve para diseñar una mitad para cualquier parte de toda la gestión que ustedes pueden aplicar en el ciclo de la calidad una vez definidas las metas y métodos que significa comprar el equipamiento obtener tener a las personas que lo van a llevar a cabo entonces bueno simplemente lo hago empiezo a hacer el trabajo yo decidí construir un hospital pediátrico contacto a los pediatras las enfermeras la estructura los equipamientos que se yo y empiezo a trabajar pero no me alcanza con esto porque ahora ¿qué pasó? no sé entonces tengo que chequearlo tengo que evaluar permanentemente cómo está funcionando para saber si esto que estoy haciendo acá es lo que yo había planificado y con los resultados de esto desde el chequeo que tiene que ser permanente etcétera etcétera no voy a abundar demasiado porque solamente esto está para hablar horas voy a obtener voy a ver qué pasó y esto qué pasó puede suceder tres cosas la primera es que suceda lo que yo quería bueno tuve éxito la segunda es que suceda mejor que lo que yo quería bueno maravilloso pero la tercera es que sea peor las cosas no andan como estaba planificado entonces tengo que tomar decisiones y esto se llama replanificación o si ustedes quieren actuación las acciones correctivas acciones de mejora yo puedo instaurarlas igual aunque hayan tenido buenos o mejores resultados a los esperados ¿y saben por qué? porque es parte de las organizaciones todas y los hospitales también las organizaciones están metidas en un ámbito permanentemente cambiante entonces tienen que actualizarse hay alguien dijo y nunca me acuerdo quién es la verdad que las organizaciones que no cambian están destinadas a desaparecer si ustedes piensan que hay organizaciones que han durado muchísimos años en la tierra y el ejemplo más palmario es la iglesia católica tiene mil años de existencia y sigue existiendo y sigue siendo muy poderosa pero no es la iglesia que creó San Pedro no es esa ni es la iglesia del medioevo no tiene nada que ver sin embargo fue cambiando aunque a nuestra a nuestra idea es una organización muy conservadora no para nada otro ejemplo que me gusta poner es que cuando Miguel Ángel fue a reclamarle al Papa que le pagara a la capilla sextina porque tuvo que ir a reclamarse ¿saben dónde se lo fue a reclamar? ¿dónde estaba el Papa? en la primera línea de la batalla y el Papa en un cuadro famoso está vestido con armadura con lances y un caballo al lado porque el Papa en ese momento también era un guerrero eso hoy sería impensable fíjense lo que ha cambiado esta organización y es la más exitosa de la historia del hombre hay algo que se llama la mejora continua que es justamente lo que yo decía que hacemos cuando obtuve buenos resultados entonces si nosotros ponemos en un eje de coordenadas la mejora en las ordenadas y el tiempo en las ejercicias me metíboqué no, bueno más que otra y trazamos digamos un camino ascendente nosotros empezamos con la mejora en este nivel y empezamos a hacer el ciclo de la calidad tenemos este nivel de mejora o este nivel de gestión si ustedes quieren y a partir del ciclo de la calidad como voy aumentando mis objetivos mi nivel de exigencia yo voy a ir en un camino ascendente que es lo que se llama mejora continua este es un concepto de la industria que no es un concepto médico pero es absolutamente aplicable a nosotros la otra cosa que dijimos es que puedo hacer evaluación de la calidad bueno esta es una pequeña clasificación puede haber muchísimas tenemos evaluaciones que son obligatorias en general las que ejerce el Estado o entidades que el Estado delega a las que el Estado delega esta función como por ejemplo la habilitación la categorización algunas formas de acreditación en el mundo después vamos a ver un poquito más qué es esto o puede ser voluntaria en general lo que se llama peer review o evaluación por los pares la acreditación es el paradigma en las normas quiso es el paradigma también para este tipo de evaluación por los pares se considera que par es aquel que sabe más o menos lo mismo que el evaluado pero que no tiene ninguna relación con él salvo la evaluación en sí mismo no tiene ningún interés en decir usted es bueno o usted es malo no hay un interés pecuniario ni hay un interés de ningún otro tipo van a decir realmente lo que son porque son independientes de la organización que es evaluada ahí le puse algunos tipos que importan o si no la evaluación puede ser interna auto-evaluación el evaluador pertenece a la organización o es externa el evaluador no pertenece a la organización evaluada por supuesto que existe la mixta por ejemplo si uno certifica por normas y son para tener primero que auto-evaluarse y otro va a tener que presentarse a la evaluación externa quiénes evalúa el estado cuál es la motivación del estado a autorizar el funcionamiento de las organizaciones estamos hablando de Argentina en Estados Unidos en los países angloparlantes se llama prevention pero bueno es el motivo de la habilitación y el objetivo fundamental es dar seguridad a la población de que ese médico de que ese hospital tiene condiciones mínimas para desarrollar su actividad por supuesto si ya no se puede trabajar los financiadores de salud también evalúan ahora ¿qué hacen? simplemente es organizar y conocer o conocer y organizar la oferta la cartilla de una obra social la cartilla de una empresa de medicina repaga es esto es una categorización de prestadores que en teoría es similar a la estructura de necesidades asistenciales de su población esto es en teoría nada más por realidad no es así pero bueno también este es otro otro punto para discutir mucho tiempo el objetivo es alinear la oferta con las necesidades o sea si yo tengo una población joven voy a tener que tener por ejemplo muchos servicios de maternidad y infancia si yo tengo población de 70 años de edad promedio ya esto no me interesa tanto pues no esto es adecuar oferta a necesidades no siempre funciona los pares ya les decía la motivación es la imparcialidad el pares es imparcial los acreditadores los que hacen ISO somos imparciales no tenemos que ver con esto no nos interesa beneficiarlo y por supuesto tampoco nos interesa perjudicar y el objetivo bueno sí es la mejora continua todo lo que hacemos acreditación todo lo que hacemos ISO que tratamos de hacer es mejorar en un poquito aportar un granito de arena para que mejore la calidad de atención para que ser evaluado bueno esto surge de lo anterior para poder ejercer las funciones para vender prestaciones para mejorar la calidad ya les puse la triada una vida para reducir costos los costos que no funcionan en calidad sean los costos de no calidad son muy difíciles de evaluar algunos son claros yo puedo decirle estadías innecesarias o camas ocupadas sin necesidad que estén ocupadas pacientes internados sin que justifiquen la internación estas son las fáciles pero hay otras muchas más que son ya entran en el ámbito de lo económico y requieren estudios fundamentales por ejemplo ¿por qué tengo prendidas las luces en un hospital que es donde el sol entra a raudales y no sigo teniendo las luces encendidas? en fin esos son costos de no calidad para competir mejor en el mercado de la salud para destacarse entre los competidores que es más o menos la misma cosa en el mundo la idea es que el financiador destaque de alguna forma que está acreditado que está certificado por eso que ha pasado con éxito un mecanismo de evaluación externa en nuestro país no es tan frecuente pero bueno algunos financiadores sí lo hacen ¿qué es evaluar? bueno desde la vida estructuras, procesos y resultados estructuras son lo que surge a la vista el edificio las instalaciones pero también se estructura el recurso también se estructura el recurso económico también se estructuran las normas del establecimiento el proceso bueno es la atención médica el proceso nuclear por supuesto es la atención médica y otros muchos porque la atención médica no se puede sostener sin otros procesos como por ejemplo limpieza ingeniería o cirugía es un proceso de apoyo quirúrgico perdón que es simple es un proceso de apoyo asistencial a lo que uno llama asistencia el proceso de asistencia que no tiene que ver con que sea clínico simplemente y finalmente los resultados estos son los que yo decía que recién ahora en el siglo a fines del siglo XX y ya en el siglo XXI estamos fuertemente dedicados en el mundo a poder analizarlos y poder compararnos bueno las técnicas de evaluación de estructuras son la limitación la matriculación ya lo mencioné la categorización que es una forma de la categorización no califica la calidad de un establecimiento simplemente dice que es es un establecimiento monovalente o polivalente es de mayor o menor complejidad es de un tipo o es del otro o por riesgo por ejemplo lo que cambia es la población a la cual está dirigido no es lo mismo un hospital general que un hospital pediátrico los riesgos que enfrenta son distintos finalmente la certificación y la certificación profesional que es algo voluntario en muchas partes del país y obligatorio en otras Córdoba por ejemplo cada vez son más las provincias de Neuquén ahora se está llegando Tucumán donde la certificación de las matrículas hay que mantenerla en el tiempo y el índice de hospital seguro que es una técnica de arquitectura propugnada por la Organización Panamericana de la Salud al cual lo que se mide realmente son las estructuras hospitalarias y su resiliencia ante la posibilidad de que un problema en general climático una inundación un terremoto pueda afectar si el hospital sigue funcionando después de eso los procesos las técnicas de evaluación son las ISO serie 9000 y 15189 la 15189 en realidad es de acreditación no voy a meter en la discusión de esto pero es la primera vez que hizo utilizada para la acreditación y es para esta norma todas las demás son de certificación el modelo europeo de calidad que si bien surge del ámbito industrial en España ha tenido una aplicación muy exitosa especialmente en el País Vasco y en la comunidad de Cataluña en salud en nuestro país hubo un hospital el hospital Nuevo Milagro de Salta que fue manejado durante bastantes años en base a este modelo y fue muy exitoso es un modelo muy difícil de aplicar mucho más en calidad pero bueno los resultados cuando se logra hacerlo son muy buenos la acreditación no voy a decir más porque lo voy a ampliar un poquito certificación de servicios y de programas que es algo parecido a eso pero que se desarrolla en el ámbito de salud solamente se certifican servicios y programas de hospitales que están previamente acreditados pero esto es una característica simplemente para contárselo los programas de evaluación externa de laboratorios todos estos analizan procesos y los premios a la calidad ustedes van a ver que incluso algunas cosas se repiten porque las mismas técnicas sirven para evaluar procesos o resultados e incluso estructuras evaluación de resultados los sistemas de benchmarking ya los mencioné ORIX, HQI PICAM la acreditación el IFQM el modelo europeo de calidad porque lleva a la obtención del premio europeo de la calidad y lo que está entre paréntesis es que dice MI es un invento mío no se inventó el programa se inventó la sigla que es la adaptación del IFQM a América Latina es el premio iberoamericano de calidad en salud y bueno los programas de evaluación externa laboratorio que lo vimos como evaluadores de la gestión ahora también lo vemos que también sirve para evaluar resultados voy a tener un segundito en la acreditación porque es a lo que me dedico desde hace 35 años 33 para ser exactos es una modalidad de evaluación externa por pares ya les dije lo que era pares es voluntaria es confidencial y es periódica no hay casi en el mundo acreditación obligatoria hay algunos países como Francia por ejemplo donde la acreditación es marcada por el Estado por la alta autoridad en salud pero claro es porque prácticamente en Francia no hay establecimientos privados entonces todo es público la acreditación también pero no es obligatorio aunque prácticamente están acreditados todos los establecimientos franceses se ejecuta en base a estándares estándares son áreas de evaluación con criterios de calidad incluidos y dice bueno en tal lugar tengo que tener tal cosa la temperatura de la área de terapia intensiva tiene que estar en tal y tal los servicios de terapia intensiva tienen que tener procedimientos para el mantenimiento de los posibles donantes esto me lo enseñó el doctor Cerati yo lo he metido en todas las áreas de acreditación desde que él me lo contó hace ya unos cuantos años y por supuesto la diferencia con ISO fundamental es que abarca la totalidad de la organización en cambio ISO va por procesos ustedes pueden tener un proceso certificado y no otros en cambio la acreditación es global este fue el primer estándar en 1919 tienen a la izquierda la versión original que está en inglés por supuesto y les voy a leer rápidamente lo que decía el primero es que los médicos deben estar organizados como grupo el segundo los médicos deben contar con título estar autorizados a practicar la medicina y demostrar capacitación ética y profesional y algo que nos llama la atención 1919 Estados Unidos la práctica de compartido coronario debe ser prohibida fíjense lo que dice ¿no es cierto? esto esto significa esto es a raíz de los trabajos de Fresa esto significa que había médicos que no tenían título médicos que no estaban autorizados a practicar la medicina y médicos que no habían demostrado tener ni currículum ni ética pero esto era así el libro de Fresa que me interesa es interesantísimo está en internet se llama un informe para la fundación Gelos de mejora de la educación es una guía de teléfono pero es muy interesante de ver unos capítulos que no se los lean todos finalmente el cuarto punto era que deben mantenerse historias clínicas exactas y completas de todos los pacientes y deben de servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento sacando el último punto que prácticamente lo cumplimos todos tengan en cuenta que en aquel momento estos servicios recién empezaban recién hacía 20 años que habían descubierto los rayos sacando eso todos los cuatro de arriba y no sé si yo me pongo muy exquisito es muy posible que una enorme mayoría de nuestros establecimientos no lo puedan pasar hoy con 100 años después con con éxito ¿por qué los establecimientos quieren acreditarse? bueno evidente mejor ayuda a mejorar la calidad de las prestaciones porque descubre fortalezas y oportunidades de mejora es muy común que en todo ámbito humano uno hace algo y uno hace siempre igual y está conforme y tenemos resultados pero viene alguien de afuera que no sabe o que sabe pero que no tiene nada que ver y dice pero ¿por qué no mejoras esto? fíjate lo que tenés acá la visión externa del evaluador descubre cosas que en nuestra rutina por ahí no nos dimos cuenta porque ayuda a la toma de decisiones por estas dos cosas anteriores porque eficientiza el uso de los recursos desde ya si mejora si mejora la toma de decisiones se eficientiza el uso de recursos porque los sistemas indicadores que hoy están incluidos en la mayoría de los sistemas de acreditación permiten comparar a los establecimientos entre sí porque permiten competir por calidad del producto y no solamente por precio porque los financiadores destacan a los acreditados ya mencioné esto porque mejora el acceso a los seguros de mala praxis esto es real y es en la Argentina sucede las aseguradoras de riesgo recomiendan baja de las primas de mala praxis a los establecimientos que están acreditados porque mejora la imagen pública porque financiadores y estados están interesándose y colocándose cada vez más esto no sé si está que era de positivo pero bueno si no se lo voy a mostrar los estados están dándose cuenta no tanto en la Argentina pero sí en otros países están dándose cuenta que la acreditación incluso puede suplantar a la habilitación porque es más eficaz y además porque es más eficiente o sea les cuesta menos dinero porque en general la acreditación la hace otro pero yo como estado puedo fomentarla tomarla y obtener toda la información que yo necesito de hecho después les voy a mostrar que dentro de esto nosotros estamos haciendo algo que tiene que ver con este criterio y finalmente este punto que a mí personalmente y esto asumo en el responsabilidad y les digo no estoy absolutamente estoy absolutamente en desacuerdo facilita el turismo médico es decir que los del hemisferio norte vengan a atenderse gratis al hemisferio sur esto trae un montón de problemas un montón de responsabilidades ustedes alguna vez lo han visto personas que han venido a Argentina u otros países si es más caro es más barato atenderse acá una cirugía de bypass en Europa o Estados Unidos cuesta por encima de los 50 mil dólares y acá vale bastante menos de eso pero bueno hay un montón de riesgos que hay que atravesar no porque nuestros establecimientos no tengan sistema de contención de riesgos sino porque el hecho de sacar al paciente de su ambiente y traerlo a otro eso ya de por sí es un riesgo aparte que traerlo a la familia esto es bastante complicado a mí el turismo médico no me convence para nada es más esto es lo que John Commission perdónenme la crítica pero es así es lo que John Commission proponga él le dice ellos le dicen a los establecimientos de los otros países si ustedes se acreditan van a tener más pacientes el único establecimiento que está acreditado por John Commission hoy si ustedes quieren averiguar pueden hacerlo no modificó para ellos tienen un turismo médico porque lo tuvieron siempre no cambió para nada no les movió la aguja como dicen los chicos siguen teniendo la misma cantidad de promedio de pacientes del exterior que antes de la acreditación ¿cuáles son los países que en el mundo tienen programas de acreditación? solamente la columna de la derecha además no importa hoy son 34 estos son los que están registrados porque son los que la organización la International Society for Public Health Care es digamos ha acreditado y hay registro de los demás no hay registro de todas maneras 34 son los países no son los programas de acreditación los programas de acreditación son muchísimos más el promedio era 3 puntos y pico así que casi 4 o sea que ustedes si quieren saber cuántos programas de acreditación certificados acreditados en el mundo hay tienen que multiplicar 34 por 4 o sea son 101 Argentina ¿cuál es la situación? hay básicamente cuatro entidades acreditadoras una es donde yo trabajo en ITAES que acredita establecimientos con insinuación laboratorios de imágenes diálisis odontología y salud mental la Fundación Bioquímica Argentina que como el nombre lo indica acredita laboratorios la CIRCAM que acredita establecimientos con internación y ahora se ha entregado el organismo argentino de acreditación que acredita por 15.189 laboratorios de análisis clínicos esta es la única organización en nuestro país que hoy por hoy acredita a través de esta norma ¿qué es el ITAES? es una asociación civiles de lucro fundada en 1993 sus miembros son 69 en la actualidad hay hospitales privados cámaras de prestadores obras sociales laboratorios prestadores de análisis crónicas y perdón y hay hospitales públicos también el mío es parte así que me olvidé de ponerlo pero hay hospitales públicos su primera acreditación fue efectuada en 1997 y tenemos este orgullo que está acá que es el logo de estar acreditado por la sociedad internacional de calidad que es el único en el país y uno de los pocos en el mundo ¿qué hicimos durante todos estos años? bueno estas son las acreditaciones por tipo de establecimiento vamos a ir a los totales nada más hoy hay 89 establecimientos que tienen acreditación vigente otros 82 no la renovaron por esto hubieron una dos cada tres años pero no la renovaron siete solamente siete fueron no acreditados tan breve la primera vez la suma de esto y esto da 178 esto es un tema de un programa muy especial no tiene mucha importancia de todas maneras estos 63 están dentro de estos 178 yo les hablaba de la injerencia del Estado de los financiadores en la acreditación pues bien nosotros tenemos experiencia hay financiadores que contratan a los Estados para que le evalúen todos o parte de la cartilla de los prestadores porque bueno tienen alguna sospecha esto no es acreditación porque no responde a las características de la acreditación por ejemplo no es voluntaria el establecimiento si no quiere no se acreditó no se evalúa pero la obra social o el Estado en ese momento el que sea nuestro cliente decidirá si lo mantiene o lo mantiene en una cartilla con lo cual pasa a ser medio que lo obliga todo la información no es del establecimiento la información es de nuestro cliente del financiador entonces no se puede llamar acreditación y estos fueron los que hemos visto desde el año 2000 que fue la primera para GMS que fue una empresa privada que gerenciaba para obras sociales del régimen nacional la obra social de la Rioja en 2005 el círculo católico de los ríos de Uruguay somos internacionales tenemos además un hospital acreditado en Montevideo la obra social de Catamarca y la obra social de Paster en 2015 en total esto es ambulatorios polivalentes diálisis laboratorios de arreglos con imágenes rehabilitación geriátricos salud mental y medicina y oftalmología en total son 254 establecimientos que han pasado por este tipo de evaluación que sumados a los anteriores nuestra experiencia en ir a ver los establecimientos son 437 en estos de 97 ahora son 20 años y el último tema seguridad en salud esto está de moda en los últimos años porque se trata de seguridad del paciente en general nosotros antes hablábamos de seguridad pensando en seguridad y higiene más en el trabajador en las condiciones laborales pero desde que apareció un librito bueno primero vamos a ver esto más luego en 1943 mostró el grado de interés que tiene el ser humano por diversos aspectos que hacen a su vida la seguridad es el segundo primero de fisiología resolver los problemas de necesidad fisiológica y la segunda son la seguridad después vienen otras pero bueno fíjense el nivel de importancia que viene hasta principios de 2020 lo que yo le decía se entendía por seguridad seguridad laboral seguridad estructural pero en el año 2003 aparece este librito que se llama Errat es Humano el Instituto de Medicina de Estados Unidos es parte del ministerio empieza a analizar qué pasa a los pacientes pero por causa de la atención médica es la atención médica deleteria para los pacientes absolutamente esta estadística es archiconocida pero bueno es la que está en ese libro y nos muestra que esto es para el año 97 de los el 3% de los 33 6 millones 33 millones de esos 33,6 tuvieron eventos adversos el 60% de esos son prevenibles y esto quizás sea lo más importante de todo fue si ustedes en esto se nos dan cuenta que las muertes por causa de la atención médica son mayores que a los que se produjeron en el mismo año en Estados Unidos por supuesto por accidentes automovilísticos por cáncer de mama o por HIV o sea en ese momento era la octava causa de muerte pero acaba de salir la información del año 2015 hoy es la tercera tercera causa de muerte en Estados Unidos es la atención médica chicos no se enterran en un hospital y el costo bueno pavoroso entre 37 mil y 50 mil millones de dólares costó en ese año las muertes por atención médica se podrían haber ahorrado de ellas entre 17 y 29 mil la diferencia entre estas tan amplias casi más de 50% de estos montos tienen que ver con la cantidad de decesos ¿por qué en el mismo año el mismo libro dice que bueno fueron entre 44 y 98 mil es demasiado amplia la diferencia esto es porque todavía en el mundo no nos hemos puesto de acuerdo cuáles son exactamente los eventos adversos y en ese momento en Estados Unidos había estado muy democráticos que tenían un listado de eventos adversos son estos y no otros y había otros estados que tenían un listado distinto estos listados muchos eran amplios otros eran restringidos entonces si yo lo tomo por listado restringido el costo o la cantidad de muertes era de 44 mil si lo tomo por el amplio es 98 mil esa es la cuestión por eso la tan gran diferencia entre número de muertes y costo el error y el evento están totalmente relacionados el error es la causa el evento es la consecuencia pero lo más importante por eso se lo puse en mayúscula el resultado que nunca está relacionado con la enfermedad de base el paradigma de esto son los que antes llamábamos infecciones hospitalarias ustedes saben que hoy se llaman más infecciones hospitalarias se llaman infecciones asociadas al cuidado de la salud esta definición es toda una definición este nombre es toda una definición significa que esas infecciones si no hubiera cuidado de la salud no hubieran existido más caro échale agua es nuestra culpa como médicos asistenciales que el paciente tuvo infecciones son el paradigma pero también tuvo caída también tuvo un montón de otros eventos adversos la culpa ha sufrido daño el daño puede ser desde inexistente prácticamente hasta la muerte hay muchísimos graduaciones de daño pero lo importante es que no tiene nada que ver con la enfermedad de base hay barreras de seguridad en los sistemas acá tendría que tener un segundito no hay dobro en esto no se supone que haya dobro nadie mata a nadie nadie lastima a nadie porque lo quiera salvo que tenga otras motivaciones pero en el ámbito sanitario nosotros estamos entrenados estamos enfocados hacia la mejora del paciente si podemos curarlo pero no dañamos entonces ¿por qué se producen los errores? porque no somos sistemáticos en la aplicación de nuestros conocimientos y si somos sistemáticos esos sistemas tienen problemas que permiten que yo cometa el error entonces estos sistemas tienen barreras de seguridad igual que los que las puertas están desde los buques que impiden que se impida perdón que se hunda cuando tiene un accidente lo que le pasó al Titán que tenía unas hermosas compuertas pero siendo igual ¿por qué? porque las compuertas funcionaban mal porque no estaban terminadas no llegaban a esa parte de la ligada es un sistema técnico pero no importa es decir ahí lo que fallaron fue una de las barreras en este caso específico la que yo pongo como ejemplo que son las puertas estancas de los buques finalmente hay un tipo especial de evento que se llama sentinela un evento sentinela es aquel que produce un seguramente va a producir un problema grave que ya no conocemos y que por ende lo tenemos que evitar no hay evento sentinela que no sea evitable todos los eventos sentinela son evitables y debemos hacer lo posible para evitarlo ¿y qué es lo posible? no se puede producir un segundo este es el criterio cuando uno tiene en el hospital un evento sentinela el segundo no debe producirse porque tengo que hacer una intervención con todo el peso científico y político para evitarlo y por ejemplo ¿cuáles son eventos sentinela? ¿ustedes saben? bueno debe traer algunos las escaras ¿quién no tiene escaras en el hospital? bueno eso no debiera suceder eso es porque algún problema falló algún punto falló de nuestro sistema asistencial las caídas del paciente el paciente no debe caer si es la cama hacemos de todo para que no se caiga sin embargo se siguen cayendo tenemos que revisar nuestro sistema tenemos que rever todo esto el paciente se suicidó el paciente no debe suicidarse tenemos que hacer otro posible para que no se suicidarse todos estos son eventos sentinela no estoy hablando de cosas muy raras entidadas de los pelos todos hemos tenido experiencias de esto ¿verdad? ¿de dónde viene el riesgo? bueno hay cuatro áreas que pueden producirlo o pueden sufrir el evento adverso el riesgo el primero es el existencial por la propia labor es lo que hablábamos hasta ahora hay un ámbito laboral el hecho de asistir pacientes nos puede traer enfermedades hay un déficit un problema un ámbito estructural las estructuras pueden fallar me caigo por la escalera porque no estaba pintado el borde o me electrocuté porque había un madre pelado y nadie lo había hecho el mantenimiento correspondiente el patrimonial tanto el patrimonio de la institución como el patrimonio de los pacientes y el patrimonio de los que allí trabajamos está en riesgo yo recuerdo que mi hospital que son el año de trabajar en el año 2008 el primero o segundo paciente que trajeron que vino en la ambulancia lo internaron y se iba el chofer de la ambulancia con la camilla y a uno de nuestros vigiladores se le ocurrió que la camilla estaba un poco gorda entonces se levantó la sábana y había un hermoso electrocardiógrafo digital no sé lo habían internado en alguna parte bueno esto sucede y si no estamos atentos va a suceder y finalmente el ambiental quizás el hospital sea el mayor productor de arqueismo ambiental más allá de los tratamientos el mal tratamiento de los residuos generales nosotros producimos residuos que son no potencialmente son perigosos son infectantes son deleterios para la salud y por supuesto entonces tenemos que cambiarlo a nivel cuidarlo a nivel tanto interno como externo ¿quiénes son los expuestos al riesgo? y ahora estamos hablando de personas los pacientes fundamentalmente el personal de su salud y sus familias si ustedes recuerdan en los cinco momentos de la de la O de manos de la OMS los dos primeros son para protegernos proteger al paciente pero los tres últimos de los cinco son para protegernos a nosotros si nosotros no lo cumplimos yo me voy a ir a casa con un KPC o algo por el estilo y voy a darle un beso a mis hijitos a mi esposa bueno como están sanos es probable que no les pase nada pero tampoco es seguro que esto suceda entonces aunque sea para poder hacer las cosas bien también para proteger a nuestra familia que existiera más lo que está la familia de los pacientes y el público en general entonces estos son los colectivos expuestos al riesgo eventos centinela esto es lo que yo les decía está en la estadística de John Commission de Estados Unidos desde 1995 hasta el 2015 fíjense cómo fue creciendo el total de esta suma eran 12.891 eventos centinela nada más escala suicidios ese tipo de eventos ¿verdad? a uno le puede parecer ¿qué pasó? ¿cómo? acá yo tenía uno y acá tengo 1.200 900 qué sé yo no es que no es que acá era lo que había estos son los que fueron formados el tema del subregistro en todo el tema de seguridad es fundamental más o menos se dice que el 10% de los pacientes sufren eventos centinela que de esos eventos centinela el 10% se puede morir pero sí sabemos que de cada muerte de cada muerte si bien digo hay como 100 eventos centinela perdón hay 100 otros eventos que no son muerte y que por cada evento que no es muerte y que conozco hay otros 100 que no conozco o sea es una proporción inmensa es realmente un problema grave que no en todos los países del mundo se toma con la seriedad que conozco ¿hay más millones? ¿es más un tema también de registro? no, no te lo puedo decir yo tengo la estadística no sé no me metí a analizar el tema si lo busco seguramente ya me lo explican pero es posible que en realidad lo que puede suceder es que haya sido el pico de registro pero estoy inventando y que esto sea simplemente el resultado de acciones correctivas que tomaron estos son los hospitales que están acreditados por Jembo Mission estos tienen un control permanente acá no sucede pero cuando un hospital está acreditado por Jembo Mission es como que de final la policía me tiene encima están permanentemente pensando en que van a venir los auditores que van a venir los auditores porque vienen en forma programada y en forma no programada o sea yo tengo que demostrar que hago la cosa bien pero después tengo que seguir demostrándolo no es una sola vez entonces estos son los hospitales que no solamente informan sino que además están sometidos a ese control muy estricto de Jembo Mission ¿qué hacemos para mejorar esto? primero ubicar la calidad como centro de las acciones y esto significa eso que dice no alcanza con declamar yo quiero hacer calidad hay que hacerlo esto significa liderazgo esto significa compromiso esto significa asignación de recursos si ustedes dicen que hacen calidad pero resulta que después no compran por ejemplo las almohadillas de silicona para que los chiquitos no se les escale la nunca porque son caras pues no están poniendo la calidad como centro de sus acciones hay que ponernos de acuerdo formular definiciones comunes sobre seguridad eventos adversos y términos conexos de hecho la OMS está tratando de hacerlo yo les decía que todavía no sabemos exactamente cuáles son los límites entre eventos adversos y no eventos adversos pero todavía no se ha logrado porque los países no se han puesto de acuerdo por supuesto conocer, clasificar, medir y prevenirlos las tres primeras conocer, clasificar y medir es para poder prevenirlos y finalmente el médico no alcanza hay que tener alianzas intersectoriales para el abordaje de los eventos adversos todo el equipo de salud los estados los gobiernos y fundamentalmente los pacientes el paciente no es un convidado de piedras el paciente tiene que hablar hay alguna película por aquí de la OMS que les recomiendo que vean que se llama Aprendiendo nuestros errores Learning from Errors que muestra claramente entre otras cosas que a una paciente le pasa algo muy grave pero si hubieran permitido no hubieran permitido que la paciente durante el procedimiento estuviera escuchando el coma quizás ella podría haber contribuido a que lo que le pasó no le pasara no voy más allá de esto porque bueno no importa pero el tema de la importancia que tiene el paciente en el tema de eventos adversos es importante es muy importante es muy relevante hay establecimientos especialmente en Inglaterra donde los médicos llevan un PIN acá un cartel así que dice pregúnteme si me lavé las manos eso me dependía yo lo quise poner casi me matan hay seis metas internacionales que la Organización Mundial de la Salud ha descrito para mejorar la seguridad de los pacientes y dice que la primera es identificar correctamente a los pacientes una de las cosas más difíciles es identificar a los pacientes una persona es muy difícil identificar a una persona el DNI saben que hay duplicados de hecho mi esposa tiene el mismo número de DNI que un señor de enfermío mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales nosotros no nos comunicamos y si nos comunicamos nos comunicamos mal cuando yo le dejo mi guardia que sigue le cuento mucho y seguramente me dejé en el trintero un montón de cosas si no tengo una metodología de comunicación en esto es claro un método que se llama S.V.A.R. S.V.A.R. no importa pero bueno esto hay que hay que esforzarse mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo la OMS dice que el problema de potasio molar hay que tratarlo con la misma cuidado con que se trata la morfina garantizar cirugías en el lugar correcto con el procedimiento correcto y el paciente correcto esto es todo un proceso muy importante que no alcanza con la famosa lista quirúrgica no alcanza con llenar los cuadraditos de la lista antes durante y después de la cirugía hace falta algo muy importante que es el time out llaman ellos el break el momento en que el cirujano detiene todo antes de empezar la cirugía se presenta charlas entre ellos fijan si el paciente es el paciente si el lugar es el que corresponde no es solamente llenar la planilla pero estamos siempre apurados y la llena la pasante de quirófano reducir el riesgo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y reducir el riesgo del daño al paciente por causa de caídas si cumplimos alguna de estas estamos avanzando mucho si cumplimos las 6 bueno realmente somos extraordinarios dos reflexiones irónicas para terminar una de que tiene muchos años de Volter bueno los médicos viven medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos dentro de humanos de los que no saben nada esta es la frase del medio pero hay dos hay una anterior y una posterior la primera dice que la medicina es algo demasiado importante como para dejársela exclusivamente a los médicos y la última dice que después de todo el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza sigue su curso era un poco irónico don Volter y finalmente esta que es nuestra si usted cree que calidad es cara trabajosa y bueno hagan las cosas mal y después vemos muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias